Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el hospital con su directora y con también Brenda, la coordinadora de vacunación. Tenemos que hablar de esta campaña que, bueno, comenzó en la semana anterior, ¿verdad? Y bueno, ustedes nos van a explicar cómo continúa en esta semana. Sí, en realidad ya comenzó hace más tiempo, cuando apenas empezaron a llegar tres semanas, que empezaron a llegar las dosis de antigripal de esta nueva cepa 2022. Principalmente para los que están en el calendario nacional de vacunación obligatoria, que es para los niños de seis meses a dos años cumplidos y para los mayores de 65 años y embarazadas. A partir de la semana anterior se agregó al grupo el personal de salud. Con respecto a los afiliados a PAMI, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando? Bueno, con respecto a PAMI le cubre un 100%, lo mismo que en algunos afiliados en idioma, pero todavía no llegó a través de PAMI y IOMA, entonces hablamos con el coordinador de IOMA de facilitar desde la parte pública, desde el hospital y la salita, vacunar a los que son más de riesgo, que son los mayores de 75 años. Y bueno, el resto de 65 a 75 esperará salvo que tengamos un aporte, porque la vacuna viene en tandas y entonces estamos manejando los números según las dosis. Y la verdad que no queremos dejar sin vacunar a las personas de riesgo que no tienen Mutual. Eso también es importante, ¿no? Porque aquellos que tienen la posibilidad de que la Mutual o su prepaga les cubra la antigripal también, ¿pueden solicitarla dónde? La pueden solicitar en la farmacia presentando su carnecito y le deja libre la vacuna acá para realmente el que no tenga la posibilidad de acceder. ¿Qué horarios y lugares donde pueden asistir las personas que no tengan la posibilidad, obviamente, de pagarla? En vacunación acá del hospital estamos de 6 a 12, de lunes a viernes. Y en las salitas, hay algunas salitas que están de 6 a 12 y otras de 7 a 1. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque vimos un brote anteriormente que, bueno, un poco nos alertó, donde todavía no estaba la vacuna antigripal. ¿Ahora ha mermado? Sí, en realidad en esta última semana, por lo pronto, vemos un número menor de consultas. En pediatría llegamos a tener más de 100 consultas por guardia. Y ahora mermó un poquito, no mucho, pero mermó entre los 60 y 80, hablo de pediatría, ¿no? Y bueno, obviamente que esto se traspola a adultos porque los niños son los mayores transmisores de virosis y estábamos con un pico de una variante de influenza A que estaba generando estos cuadros gripales banales para las personas que no son de riesgo, pero siempre preocupados nosotros por las personas que tienen factores de riesgo, ¿no? Que son los que se pueden agravar. Exacto. Bueno, reiterinos entonces los días, los horarios, donde pueden acercarse para vacunarse y en qué edades, hasta qué edad. De lunes a viernes, acá en el hospital, de 6 a 12. Y en toda la salita también vacunan, de 6 a 12 o de 7 a 1 según la salita. Menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personal de salud, público y privado.